Hola a todos, estoy grabando de manera seguida y estamos en el capítulo 12, 13, siempre estoy ahí, pero hay un capítulo más o un capítulo menos Ah, no sé si se debe saltar, ya, nosotros vamos a ir hacia allá Acá se tiene que saltar Cuidado, vayas, adicto A ver si esto es una puerta Oh, qué observador Alguien, ahí abajo hay un... Pero no creo que haga manera de subir Nos da unas escaleras Bueno, vamos a ir de la calle No, no da unas escaleras para el lugar limpio Aunque esto parece así Tadadas, sal ella ya no Y me volvieron a matar Ya, pero la actividad Al menos va a ser más fácil Ya que sé a dónde tengo que ir No Algo va a pasar aquí Y hay una puerta con tres columnas Algo va a salir Ah, quieren saltarles Quieren saltarles aquí ¿Qué? ¡No, no, 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 no! Ya Cargar partida Vamos Cargar Bien Te odio Ya está la vuelta completa Ya está la vuelta completa Ya está la vuelta completa ¿Qué? ¿Qué mierda? ¿Dónde estás? ¿Qué mierda? ¿Dónde estás? Bien 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 Escapen Guardar partida Guardar porque no quiero volver a dar otro salto Ya está la vuelta completa ¿Qué mierda? ¡Gracias! 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 Estoy gastando muchas vid últimamente Demasiada Voy a ir así Bien Sabías que iba a gastar acá vida ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Entonces de aquí a dónde? ¿Ve? No, está rojo. No me va a abrir y me voy a morir. Oh, 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 agaché el tiempo. No sabía dónde estaba el botón de agacharse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aranas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a que ustedes no vienen solas! ¡Vienen en grupo de A4! ¡Las he contado! ¡Oh, caramba! ¡Entonces tenemos en grupo de dos! ¡Sistema de refrigeración! ¡Aún no quiero volver a saltar! ¡Aún no quiero volver a esa plataforma! forma. Así que, regresate. Vamos aquí. Ah, sí, sí, sí. Iniciar Descargur. Ya, eso es lo que voy a tener que apretar, pero no hay nada más. Informe sonoro, mira, mira. No, no hay. Y es caída, seguro. ¿Ves? No, 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 no. No sé ni qué es el sistema ahora. Rápido. Vamos a saltar. Vamos a guardar, porque creo que este video se ha vuelto a full guardar, pero es que realmente se me dan muy mal los datos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¿Qué es esto? ¡Wow! Por acá voy a tener que entrar Es hacer el final de este nivel ¡Vamos a guardar! Me parece así no porque no sé Cuando voy a llegar ahí Y si va a ser por sorpresa ¡Wow! ¡Suscríbete! ¿Tú estás muerto? ¿Tú estás muerto? ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! Voy a estar dando muchas armas Y ese es el lugar donde no quería entrar Es demasiado Voy a utilizar el 6 ¡Wow! ¡Tú eres la reina araña! ¡5! ¡5! ¡5! ¡Rápido! ¡Wow! ¡Qué chévere! Vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Voy a morir! ¡Oh! ¿Qué me lanza? Bueno, vamos a 15 minutos, ¿eh? ¿En 5 minutos? ¿Lo puedo hacer? Ah, ¿cómo vamos a cargar? ¡Wow! ¡Está el primer jefe! ¡Primer jefe! ¡Y vamos a abrir todos los 12 y 13! Pero... ¿Va bien? ¿Va bien? ¿Va bien? ¡Wow! Entonces sabemos que todos... Que estos dos están muertos Por acá, porque se le va a desaparecer la maldita Y que atacarla con... A ver, vamos a la armadura 125, bien, muy bien, muy bien Vamos a guardar este de acá Y vamos a guardar, pero no está revolviendo a ser lo mismo Cada vez que muera ¿A escopetazo o a metradorazo? Eso tengo, ¿verdad? No tengo para lanzarla Marine... Wow Mira, para ser 2004 que salió este juego Está muy, muy bien hecho ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡No, no! ¡Corre, corre, 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 corre! Regresemos. ¿Por dónde vine? ¿Por dónde vine? Vine por ahí, ¿no? Vine por ahí. Está abierto, abierto. ¡Wow! Pero voy a pasar los laboratorios Alpha, sí. ¡Oh! ¡No quiero eso! ¡Vamos! ¡Mitita! ¡Wow! ¡Pasaron! ¡Encontraré vida por ahí! Abre la puerta. Bien, tenemos un escuadrón de dos personas que la tenemos que encontrar porque se han estado muriendo. Y tenemos poca vida, somos 18 minutos y no lo quiero dejar ahí, quiero seguir avanzando. Pero, mi internet es muy lento y si hubiera un capítulo el día me demora dos a tres horas, cuatro o cinco, según las ganas de mi internet. Equipo Bravo, entrada asegurada. Entrad y tomad posiciones. Silencio, ¿oyes eso? Aquí, jefe, informe de situación. El pasillo está despejado. Aquí no hay nada, Sam. ¡No! ¡Wow! 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 El hidrocon. El hidrocon. Aviso, barra de refrigeración 2 desactivada. La temperatura de funcionamiento del reactor principal supera los niveles de seguridad. ¡Suscríbete! Lo vamos a guardar. No, cancelar. Vamos a guardar. 0-1. Guardar, ¿eh? Y lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Entonces, el capítulo queda hasta aquí. ¡Chao!